Música Y nada más Solo los días que siempre está a pasar Solo una tarde que se pueda respirar Y un desastre de su vida No puedes respirar para atrás Nada más Y nada más Y ahora me parece La vida Música 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 A ver, Torroni, ¿por qué has venido a este evento? Bueno, para compartir un poco Para compartir un poco Y para poder Comunicar Comunicarnos y criticarnos Lo que sea hoy día Música 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 Para compartir un poco Los conocimientos que tenemos sobre psicología Y los temas que se están referenciando Y es dentro de este contexto Lo que queremos dar inicio a este evento De cómo y por qué Una psicología es una mirada crítica Y es una mirada de transformación Vamos a hacer una exposición Lo que, en pequeña parte Hemos tratado de generar como temáticos O como gatillos Para impulsar la conversación y la discusión Son ocho mesas Como pueden haber visto en los programas Que se van a dividir en dos Dos, se puede decir, horarios Del 3 a 20 Y de 4 para el 5 4 para el 50 Luego de un receso de 10 minutos Y de 5 a 6 y media Como otra mesa que se va a trabajar Que va a estar en la mesa de movimientos sociales Y yo de INO también Que vamos a hacer en esta mesa Vamos a discutir sobre el tema En 3 ejes Que es un movimiento social Para nosotros como psicólogos Sociales comunitarios Como podemos articular con ella A partir de nuestra práctica De psicología Con los movimientos sociales Y los conflictos Y 3 Reflexionar aparte del papel Como psicólogos que tenemos Básicamente Esa es como que La primera mesa De la primer horario Luego tenemos los temas críticos En la educación Que son a partir de Algunos objetivos Como generar un espacio De discusión acerca De las coordinaciones sociohistóricas De la educación De las relaciones de poder En torno al conocimiento Y su uso Reflexionar su papel De la psicología Social comunitaria Y el nivel práctico Y desarrollar un enfoque De la intervención Considerando las relaciones de poder En el conocimiento Buscar una articulación De las críticas Y propuestas En torno al sistema educativo Si bien es un tema educativo No estompa tampoco Del enfoque que queremos darle Que es el enfoque Un poco más crítico Dado de que Dentro de todo ese enfoque Es como Se ve desde la sociohistoria Y también desde la crítica El sistema educativo En general Los contenidos El porqué Y para qué Y para quién Se educa Y todos esos detalles Dentro de la educación Tenemos dos mesas Dentro de eso Una tercera mesa Que va a ser coordinada Por María Ayala Como se llama Y de ahí lo vamos a presentar Básicamente Lo que queremos acá Es tres Cuatro cosas Generar un espacio de discusión De la relación entre géneros Desde la propiedad histórica Profesionales A la propiedad En el nivel práctico Y a través de esto Intervenciones Y articulaciones Como otros grupos Igual que en la anterior educación De repente dirán No, pero ese no va dentro De psicología y ser comunitaria Y desde ahí también Es como El enfoque que queremos darle Es a partir de eso Como una psicología y ser comunitaria Es crítica Y desde un enfoque sociohistórico Puede ayudarnos A comprender Algunos conceptos Como en este caso De Género Que hoy en día Está muy Se puede decir debatido Y muy también Difundido Por las diferentes vertientes Que tienen Tanto desde posturas Más teóricas En el sentido Actual Como la post-estructuralista O la post-moderno Para poder trabajarlo desde ahí Como también Por todo lo más tradicional Luego tenemos La mesa de teoría social Que está coordinada Por Armando y Mateo Díaz Que están llegando Y los objetivos Son generar un espacio De discusión Acerca de las propuestas Y comunitarias De las condiciones históricas Representar Acerca de papeles Psicología Y plantear Elimitar bases teóricas De un nuevo modelo Que permite construir Una propuesta práctica Para la transformación Que es lo que vamos a ver acá Son a partir de un poco De las teorías en general De la De los marcos Más grandes Como por ejemplo El marxismo El araquismo Y en general Otras vertientes Que pueden ayudarnos Dentro de la psicología social comunitaria A darnos una mirada De la realidad De la realidad actual Que es Dentro de la teoría social La parte última Lo voy a responder rápidamente Para empezar ya Porque son 4 y 45 La transculturalidad Que va a estar Viva Ahí está atrás Viva Levanten la mano Viva Va a estar María Ayala Cristian Mejúa Cristian hace un rato Ángela Goss ¿Qué vamos a trabajar A partir de acá? Vamos a trabajar Generar un espacio De discusión crítica A sobre las relaciones de poder Entre las diferentes culturas En nuestro país Y su impacto psicosocial Profesional acerca del papel De la psicología social comunitaria En el práctico Y desarrollar un poco De intervención De una articulación intracultural Básicamente Lo que se quiere es Tener una mirada No solamente Multicultural O no solamente Desde la cultura Sino que Atravesando eso Con la intraculturalidad En un sentido más político ¿Qué quiere ser político? En un sentido De relacionamiento En un sentido De ceder al poder Y de dar poder Para el fortalecimiento De las comunidades Dentro del contexto Eso básicamente Luego tenemos La metodología Psicología social comunitaria Que va a trabajar Jesús Que ya lo conocen Y María Antonia Suárez Que está viniendo también Y que Lo que va a trabajar Es el objetivo Dentro de generar Un espacio de discusión Acerca la psicología social comunitaria Y sus condiciones históricas Generando Alcances Limitaciones En los campos de acción Básicamente Es como la psicología social comunitaria Tiene metodologías Y también Dentro de su praxis Para trabajar esto Con las comunidades Con los grupos Y en contextos específicos Luego la infancia Que va a estar coordinada Por Ronald Loria Ronald Loria La mano Muy bien Rafael Rivera Que va a estar Está viniendo también Y que vamos a trabajar El tema de infancia Igualmente Desde un enfoque crítico Y desde un espacio De discusión Acerca de condiciones Históricas Y atribuciones De construir una relación De infancia Esto a partir de un punto inicial Que es el tema de Cómo se concibe la infancia hoy Cómo se concebió A través de la historia Y cómo a través Del desarrollo del tiempo Ha venido cambiando En sus condiciones históricas Que se están dando Luego la mesa de formación Psicología comunitaria Que es la última mesa En donde va a estar coordinada Por Dino Y por Erika En fin Dino Y va a generar un espacio Acerca de perspectivas históricas De la formación Psicología comunitaria ¿Qué es esto? Básicamente es Cómo es que se puede generar Y formar a los psicólogos Sociales comunitarios Desde un enfoque crítico Obviamente Es una gran diferencia Luego de eso Va a tener una relatoria de mesas Donde vamos a hacer un resumen De las propuestas Que se han dado De cada mesa De las 8 mesas Y se va a hacer Como una pequeña exposición De las construcciones Que se han dado Luego a partir de las 7 La presentación del libro Pedagogía de Paulo Freire De Jorge Alamos Bosniano A cargo de José Carlos Ramos Carlos Rojas de Alarza Y Carolina Vero Vamos a poner un poco Y comentar Sobre el libro Que se está dando Que es un libro De un maestro peruano Que trabajó en el norte del Perú Y que ha dado unas propuestas A partir de Paulo Freire Después es una plenaria Y finalmente Un acto cultural Con un invitado especial Que se ha dado Un acto cultural Que se ha dado A partir de la ciudad Que se ha dado Y ese tipo de violencia justamente genera que también se descuide justamente esta problemática. Solamente se le enfoque, por ejemplo, a la violencia de género, solamente a la mujer. Y a las homosexuales, lesbianas, simplemente se les deja de lado, puesto que no somos ciudadanos de segunda categoría para el Estado. Y justamente en cuestionar cómo ha estado organizado este gobierno, el Estado, el trabajo de los psicólogos en la práxis. Justamente ayer una expositora en Vía Real también hablaba sobre proyectos sociales, que es prácticamente creo que la psicología social y el género ejecutada. Y habló sobre justamente cómo el enfoque de género, el enfoque intercultural debe aplicarse en las prácticas comerciales. Y ella mencionó una experiencia muy importante que me dejó muy impresionado. Que dijo que uno de los trabajadores en un momento era una comunidad nativa. Siempre terminaron en el taller y se expresó de una manera muy machista. Dijo, esa India está muy rica. Y la expositora nos dice que en ese mismo momento despidió a uno de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo justamente ese enfoque de interculturalidad y el enfoque de género. Y la expositora nos dice que en el taller y 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 el taller. Y hablar de comunidad porque conozco enfoques, por ejemplo, el enfoque popular en el cual se utiliza el diapero de investigación sin participativa. En el cual se desarrolla a través del diagnóstico de una comunidad en realidad. A través del diagnóstico se puede desarrollar un aspecto de empoderamiento organizacional. En el sentido de cómo una comunidad también sea actora principal de la transformación de su comunidad. Y hablar de una comunidad de interrelación con las demás comunidades. Por ejemplo, tú te hablas de organización, de transformación de la sociedad o de transformación del sistema. Sí, en realidad a eso voy. Sin embargo, ¿cómo se plantearía? Yo lo plantearía en función de método de influencia de comunidades en su interrelación. Porque no puede ser que tú ya digas mañana voy a transformar la sociedad y voy a acabar con este sistema porque en realidad está enfermo. Sí, también lo planteo. Sin embargo, ¿cómo hacerlo? Y yo iba al método de trabajar en comunidades, de trabajar en un movimiento organizacional integrario con más comunidades. Y así funciona como un movimiento organizacional grande, así de poco a poco, a venir al método. Pero si se tiene que hacer un análisis de la realidad nacional, un análisis social, político, económico, se tiene que hacer en realidad. Se tiene que subir perspectivas de la región en general. ¿Puedo hacer? Sí, yo me estaba un poco acá en lo que habían comentado que el psicólogo busca remediar los problemas individuos de la persona. Y en cambio el psicólogo comunitario ahí tiene un poco de que incluso a veces los problemas son contextuales. Son como ponerle agua y luz a un lugar puede cambiar toda la eficiencia de vida. Y el psicólogo comunitario en general siempre es la patología de la persona. También busca tips de patología de la persona y ver cuáles materiales contextuales pueden mejorar su vida de vida. O su bienestar en sí mismo, su bienestar en su cliente. Entonces yo creo que tiene otra perspectiva. Y también pensaba un poco cuál era nuestra posición como psicólogos sociales comunitarios en cuanto a los movimientos sociales. Y si bien de hecho tienen todo un tema político, crítico, creo que tomar posición como psicólogos sociales comunitarios en una posición en que ese tipo puede ser muy peligroso. Porque yo he estado escuchando muchos movimientos feministas, de masculinidades, de movimientos de LGTB, de movimientos de afro, de movimientos indígenas. Y lo que veo que centramos mucho es en que en sí mismas y en sus mismas pasiones y sus propios objetivos básicamente terminan yéndose a los extremos que van por mayores y por necesidades propias y no buscan un consenso. No lejos de repente, ahora que hubo toda la conmoción por el tema de unión civil igualitaria, lejos de repente unirse y salir todos por ese propósito, más bien se suele que cada uno lucha sus propias miniluchas. Entonces ni siquiera ahí hay consenso. Entonces yo que no pertenezco en ningún movimiento y que los veo desde afuera y concluro con muchas de las cosas que proponen y a veces también estoy en desacuerdo, veo que posiblemente el camino implica estar un poco alejado. Yo como psicóloga me siento mucho más como estando... Desde el punto de vista de que, si bien se tiene la idea acá en Lima de que la educación estatal es aquella que ahorita es la que menos invierte, en la que menos trabajo hay por parte de los profesionales, también quería plantear el hecho de que la otra perspectiva, la perspectiva del interior del país, en el sentido de que allá se tiene la idea de que sí, voy a ir a Lima y voy a aprender más, voy a ir a Lima y la educación es distinta, la centralización que se tiene, la idea que se tiene de que en Lima la educación es mejor que en Ayacucho o que en el interior del país. En este caso, comparando, y es lo que en algún momento conversaba con una amiga también, es sorprendente como uno cree que la educación en el interior, pues allá, cuando uno está, no es tanta y que hay mayor información o hay mayor formación en valores y todos esos aspectos, es acá en Lima, pero al llegar acá es distinta la realidad. Puntan que de alguna manera, para el control social o para la técnica, el desarrollo de la técnica del momento, se hace necesaria la educación, por así decirlo, universal. Entonces la primera educación universal que se da es la educación primaria. Todos tienen la educación primaria. Es así como que después, con el tiempo ya, todos tienen la educación secundaria, luego todos tienen que ir a la universidad. Entonces simplemente hay una especie de, bueno, y el reclamo más que nada de que sea de que el pueblo vaya a la universidad, es que los hijos de los burgueses vayan a la universidad, o estos pequeños o grandes comerciantes que empiezan a verlos. Entonces cambia simplemente desde un control propio de la iglesia como ideología o de religión en el esculto de la iglesia católica o en sociedades antiguos como Roma, Grecia, Egipto, hacia un control de la burguesía. Pero, con la que se hace con la revolución socialista, ese tipo de cosas, toda esta movida, empieza de una manera a socializarse más la educación y aparece otro tipo de concepción de la educación, más ligada a ser popular. Pero actualmente hay una especie de retorno nuevamente al control ya por una burguesía que no es como que una especie de burguesía de pequeños comerciantes, sino es una burguesía de transnacionales. Entonces es una burguesía de transnacionales con tantos convenios entre ellos de que una empresa que, entre comillas, te puede parecer que hace jabones, está conectada con capitales en una empresa que tiene radio y va a ser que tiene universidad. Entonces se van cerrando los círculos. Entonces los dueños, los verdaderos amos del mundo son estas corporaciones. Rompiendo la estructura dominador-dominado que se establece en el profesor-alumno en un tipo de educación bancaria y también rompiendo con la posibilidad de una sola concepción de la inteligencia. Y a su vez, que esta educación, al ser comunitaria y al partir de una percepción de beneficio común para el entorno social, para la comunidad, permita enriquecer más este proceso. Y sea en sí más que un proceso tedioso para muchos alumnos, sea parte de su proceso de socialización y de construcción de su propio identidad. La educación pública, de repente de un colegio estatal, público, yo que sé, del barrio, con los colegios privados, digamos, de la clase A, por decirlo de alguna manera. Pero aún así, dentro de esta diferenciación, a mí me parece que, y creo que sí lo has dicho, aunque no te entendí muy bien, pero me parece que el tema, o sea, de las calidades, porque se supone que uno es diferente que el otro. El de la clase A es superior porque ofrece más cosas, o yo que sé, pero me parece que a mí que ambas cumplen su función. Creo que sí lo dijiste, o sea, el hacer que estas brechas se diferencien, pero no necesariamente, sino, o sea, es de que esta gente, la gran mayoría, las mayorías, que son las que acceden a una educación ya sea privada, privada, pero privada, no sé, pues de un colegio particular de barrio, que tiene cuatro pizzas y es una casa, ¿no? A una persona que estudia en el Marcan, es porque a una la preparan para que sea, no sé, pues el dueño de la empresa, o el que va a comprar un cargo público, ya sea ministro, ya sea, yo que sé, congresista, porque también son empresarios, y el otro es el que va a ser el técnico, en el mejor de los casos, ¿no? O simplemente un obrero, o un comerciante, un vendedor informal, ¿no? Entonces creo que ahí va el tema de la función, o esta categoría de sistema de control social que tiene la educación. ¿Qué es lo que supuestamente vamos a la universidad? ¿Tenemos que ser la vanguardia que salve, o a toda la gente, porque somos los que, uy, logramos llegar a la universidad e iluminar nuestro pensamiento? ¿O es que quizás nos falte conocer las resistencias que se están formando o que tiene la gente que día a día vive en la comunidad X o en el barrio X y que quizás no accede a la educación superior, pero vive cada día y tienen sus resistencias, invisibilizadas muchas veces, pero las tienen. Pero muchas veces el discurso es este, ¿no? El profesional es el que va, tiene que ser profesional porque estar en la universidad es lo que va a dar progreso al país y no necesariamente es eso, porque ese discurso es el que desdeña a los otros conocimientos. O a un trabajo comunitario real, a partir de todos los elementos de la comunidad, de la sociedad real, y que no es solo un trabajo, no sé, esencialista, de ser que bien o malo se está bien en cierta forma, pero no debe quedar en solo eso, que se va a ser mucho por la tarde de Navidad y va realito, es esa tontería. Y eso, por ejemplo, me hace recordar que hay personas que pueden parecer como que muy ignorantes, así que yo, pero por su forma de ser o como siempre parado, o las experiencias que han tenido, siempre tienen una mirada crítica de las cosas. Entonces, esta gente, por ejemplo, cuando encuentro a un universitario, me encontraba a mí o a todos, nos conversábamos con ellos, nos decían, ¡ay, esto estoy en la universidad! Así yo recuerdo, y cuando era joven, yo iba a la universidad, me gustaba ir, porque me enteraba de varias cosas, y discutían de esto y de otro, ¿no? Entonces, ese clima de la universidad, que tú podías como que vivir en tu gueto, o metido en algún lugar, pero solo de entrar a la universidad te abría un montón de puertos, ¿no? Y comenzar a tener un espíritu crítico y a la reflexión. ¿Qué propuestas ha habido? ¿Qué resistencias ha habido a lo largo de todos estos años? No de estos últimos años nada más, sino, ¿qué propuestas ha habido en la historia de la educación y en la historia de la pedagogía? Que han sido invisibilizadas, como mencionaba Erika, y me parece totalmente cierto. O sea, ¿cuántos de nosotros conocemos, por ejemplo, sobre los modelos de la escuela soviética, sobre los modelos de la escuela moderna, o sobre Freinet, la escuela popular, o cuántos de nosotros conocemos lo que está pasando ahora en Paideia, o lo que está pasando ahora con los bachilleratos populares en Argentina? ¿Cuántos de nosotros conocemos, de repente, el sistema de educación, los movimientos en tierra, el movimiento de los zapatistas? Es decir, ¿cuántos de nosotros, inclusive, conocemos a IRISH? O sea, la idea es, de repente, un primer compromiso como estudiantes, como personas que tienen la convicción de que es necesario cambiar la educación, enmarcado un cambio social en general, que necesitamos un poco reconstruir la memoria y la historia de la educación, a partir de las propuestas críticas, las propuestas alternativas, las propuestas reales y populares, con respecto a cómo transformar la educación. Entonces, partiendo del primer análisis, que es histórico, que también es político, de ese análisis que viene de nosotros analizar. Por ejemplo, ¿por qué es que la CGT, a finales del siglo XIX, empieza a crear las universidades populares? Y después, ¿cómo es que se forma toda una corriente de creación de universidades populares que llega acá con el movimiento estudiantil, en el congreso que tienen en Cusco? O sea, ¿cómo es que surge todo este proceso? ¿Por qué es que se vinculaba el movimiento obrero con el movimiento estudiantil en ese momento? Nosotros debemos recuperar, más que la mística, o sea, que también debemos recuperar sobre todo es el hecho de la vinculación real con los movimientos sociales y con nosotros superarnos como un movimiento social. Y desde ahí, reconstruir nuestra historia y articularnos con ellos. Yo creo que en ese sentido es más o menos toda esta hilación y estas propuestas que estamos tratando de articular. De repente somos muy poquitos, de repente no tenemos mucha experiencia en organización, de repente nos falta más preparación, pero pese a todo eso estamos tratando de tener al menos en perspectiva que lo que queremos. Y creo que así es, estamos avanzando. O sea, si queremos ahora generar realmente una universidad vinculada a la realidad social, entonces esa universidad tiene que, primero, analizar cuál es la realidad social, cuál es la situación, cuáles son los problemas actuales, tanto desde el marco mundial como desde el marco específico de cada localidad, como también tiene que reconstruir una historia a partir de una propia percepción, una propia aproximación teórica y política de la propuesta que se genera como universidad o como estudiantes de la universidad. Y después construir realmente redes, construir realmente propuestas que articulen una nueva formación en el caso de la educación. Y eso ha habido en la historia. Nosotros, que de repente la mayoría de nosotros ha conocido a María T.I. y ha leído, por ejemplo, las charlas que daba en las universidades populares González Prada. Nosotros sabemos de que eso se vinculaba también a los problemas reales del movimiento obrero. Cuando se dieron las universidades populares en la CGT, cuando se dieron la escuela moderna, todos esos procesos alternativos, no institucionalizados, siempre han buscado vincular realmente los problemas con las necesidades de las personas. Eso es lo que nos faltaría como perspectiva llegar a concretar, ¿no? A partir de las cosas que se han discutido y se han discutido cosas muy interesantes, muy importantes, como la cuestión de la relación de clase y la educación, las relaciones de poder y la educación, las relaciones de los saberes, de los conocimientos con la educación, las relaciones de los actores en la educación, la construcción de alternativas en la educación, la construcción de una propuesta de la psicología social comunitaria para la educación y la vinculación como un estudiante o como un movimiento estudiantil para la educación. Estos puntos, de repente me olvido de algún otro punto más, poder nosotros articularlo, sistematizarlo ahora y marcar como es toda la noción que se quiere dar con esta actividad. Es decir, más que marcar un tema ya tratado y analizado, sino más bien marcar perspectivas hacia donde podemos profundizar más. O sea, creo que ese es el primer paso y de repente otro paso más que podríamos empezarlo ahora es justamente ver qué lineamientos generales que ya más o menos he mencionado deberíamos de tener nosotros en nuestro contexto actual para poder darle una hilación, una continuidad, una propuesta realmente vinculada con los sectores populares. Creo que eso, al menos me parece que podría ser una tarea que nosotros podríamos empezar ahora. Lo que mencionabas Jesús sobre el vínculo del movimiento estudiantil y con el movimiento popular fue muy asible el día del paro nacional. El paro nacional, la Universidad de San Marcos salimos varios, estuvimos allá y bueno, el paro quedó ahí, ¿no? Los de la CGTP fueron a hablar y todo eso y muchos estudiantes querían acción querían acción así de sencillo, ¿no? Pero ahí se observó básicamente esta poca coordinación que había. Los estudiantes estaban ahí porque estaban pero no estaban no estaban cohesionados, no había una comunicación entre estudiantes y educados. Entonces, esta supuesta alianza o solidaridad simplemente se queda en un acto simbólico más no en una estrategia o en una verdadera alianza con las clases populares y los movimientos sociales. En ese sentido, claro, creo que es necesario poder proyectar un proyecto a partir de reconstruir la memoria como ya decía Jesús, recuperar el vínculo con los movimientos sociales y ahorita contextualizándonos en el marco de la lucha contra el proyecto de ley universitaria creo que se pueda de alguna manera articular porque ha habido muchos movimientos sociales en los últimos meses sin embargo es como que los estudiantes a veces van a apoyar a los otros movimientos sociales pero nunca o muy pocas veces existe la solidaridad de parte de ellos y cuando estamos todos dentro del mismo marco cuando se salió a marchar con la consigna el neoliberalismo mata eso involucraba varios problemas sociales y creo que eso es lo que se tiene que poder articular desde el movimiento estudial civil con los movimientos sociales para lograr dar solución ya o plantear las reivindicaciones de forma conjunta. Los estudiantes en general en su gran mayoría son parte de ese movimiento popular o sea no son un caso especial o un movimiento titular de ese lado ni los estudiantes de otro lado son parte de eso y el problema principal sería cómo articular el movimiento exterior de la universidad con los estudiantes en general porque al fin y al cabo las reivindicaciones por ejemplo económicas políticas son las mismas por ejemplo la ley del racionalismo por un lado la ley o los reglamentos disciplinar por un lado la ley de servicio civil o de tercerización por un lado o la ley universitaria o la acreditación por otro lado al fin y al cabo son los mismos solo que con otros nombres por eso la cuestión sería articular articular propuestas en general y las fuerzas porque como hoy me hicieron en los casos cómo ahora se encuentra ese articulado todo por un lado la CGTP dando muestra siempre su servilismo al Estado en general y por otro a los estudiantes aún sin una conciencia clara una posición clara de cómo actuar y ahí sería una posición muy importante como bien lo mencionaron los dos la historia no parte de nosotros nosotros no vamos a cementar algo que desde el siglo XIX ya se implementó hacer la relación que existe entre los intelectuales y la clase trabajadora en general o sea se podría empezar eso averiguando estudiando eso esa iniciativa y cómo trasladar eso a la situación en la que nos encontramos porque desde esa época hasta ahora y todo el siglo final del siglo XIX y todo el siglo XX con la que nos encontramos ahora son muy diferentes pero en lo fundamental se encuentra ahí o sea empezar ese estudio particular creo que se se prenda en el momento y llevarlo al plano al plano al plano en el que nos encontramos ahora y empezar a articular esa relación ese plan de trabajo en general porque es una lucha en general no se puede digamos lograr la garantía de la enseñanza por un lado y mientras existe la transición o el caso no es que no es que no se puede no es que es una es una lucha en general o sea es una lucha contra un sistema económico en general o contra el sistema económico en general contra el sistema económico en general y también por lo que lo que se va a dar por organizar es que lo que nos interese eso más o menos también va a buscar a qué para lo que les parece a ustedes o tal vez puedan agregar un tema que nos interese por eso que nos interese La cultura me parece que es una definición muy clara de cultura, es el conjunto de saberes y prácticas que une un contexto social, a un plazo social, es decir, por ejemplo, a una comunidad, que saberes maneja, que prácticas que suceso refiere la cultura. Y contextualizando la palabra saberes, la palabra saberes implica no solamente conocimientos prácticos, sino creencias y distintas formas de cosmovisión en cuanto a su proceder. Si estamos hablando de transculturalidad, desde mi punto de vista hay que tener bien claro la diferencia entre multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad, hay que tener una definición. Recordando un poco las diferencias que se hacen dentro de la epistemología entre lo inter, lo multio, lo trans. Cuando hablamos de inter, por ejemplo, interdisciplinaridad, bueno, se está haciendo relación a que varias disciplinas trabajan en cuanto a un mismo objetivo, en cuanto a un mismo objeto de estudio. Distintas disciplinas, lo que pueden tener armarnos epistemológicos diversos. Cuando hablamos de transculturalidad, perdón, de transdisciplinaridad, estamos hablando de que varias disciplinas trabajan, ya, pero están contextualizadas dentro de un marco epistemológico común. En este sentido, haciendo la base al asunto que nos conoce a la transculturalidad, estaríamos hablando de la forma o lo común que se encuentra entre los diferentes saberes, entre las diferentes culturas que tenemos. El marco, el encuadre que nos plantea la misma sociedad o el mismo sistema, el hecho de introducir a las personas a un sistema en el que estudia y termina la carrera y consiguió el trabajo y terminaste, ¿no? Esa es tu superación, ¿no? Sino plantear universidades populares en las que se les eduque en lo que me hacía, lo que mencionaba antes, en la orientación y conciencia crítica de lo nuestro y la revalorización de lo nuestro y el trabajo con las comunidades. ¿Qué? No, no, no va bien. Lo que creo que se va es que la empresa tiene un cierto porcentaje, esa garantía de dinero que les estima a el área de responsabilidad social. Con eso, lo único que consigue la empresa es ganarse de impuestos, ganarse de impuestos. Ese dinero va, sí o sí, a llegar a estos lugares de la comunidad determinada. Lo que creo que se planteó fue que la posibilidad de que los psicólogos, tal vez, con el INDE, personalmente, con estas ideas, sirvan, sean en la cabeza de los que concluyen, donde concluyen todas las ideas, con los más psicólogos para poder lograr que este dinero, este, sea bien usado, ¿no? Sea bien usado, ¿no? Sea bien usado. Porque esa es la idea, la idea principal. Yo entiendo la idea de que, de que al final, la empresa, veinte manos que están ensuciando de una localidad y una mano que están mintiendo a ellos, una de las manos que están mintiendo a ellos, que no consigue absolutamente nada. Pero eso existe y, por ejemplo, esa es la propuesta. ¿Qué se podría hacer? O sea, los psicólogos, sin dejar de lado el aspecto de él, lo podrían, este, este, este fondo económico que es importante. Importante no me refiero a que sea indispensable, pero es importante porque es bastante bien, este, el beneficio de la comunidad. A mí me trabajamos, nada, me va a estar muy limitado. Este, pero, pero ese que tiene que ser. Claro, porque tenemos que ser, hay una responsabilidad social que me están demandando, gente que haga ese trabajo. Ahorita como, ahorita, eventualmente, ahorita tenemos esto. ¿Qué hacemos con nuestra posición? ¿Qué es lo mejor de hacer? ¿Asumirlo, no asumirlo, asumirlo de forma, desde esta perspectiva? Todos, digamos, tenemos un poco la idea de esta perspectiva. que, este, la dejamos, la anulamos, porque éticamente no es correcto, no es coherente, de hecho. Este, y dejamos que todos sean los que, finalmente, lo hago, porque alguien lo va a asumir. ¿No? O, tratamos de conciliar y hacer algo, al menos, este, que se pueda respetar, resulta. Hay algo respetable en eso. ¿Sí? Segundo, porque esto no es cosa de que, si nosotros no lo hacemos, no se va a hacer, y que la empresa vaya a cambiar, y que la empresa vaya a cambiar, y que la empresa vaya a cambiar, y que la empresa vaya a cambiar. No, ahora, siempre va a existir eso. Hacer la mental, que la empresa vaya a cambiar. ¿Sí? ¿Cuál es el comité que se va a buscar en ese sentido? ¿Por qué no trabajar, eh, si se quiere, como, actuar de, eh, a partir de, eh, servicios sociales de una empresa, sin embargo, siempre es la autonomía, porque eso es importante. Y también, ¿por qué no, a la vez, eh, construir con algunas, con algunas personas interesadas en, 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 en formar en educación popular, eh, y, ¿por qué no, a la vez, también, eh, lo otro? Desarrollar a partir de ahí, eh, aspectos de, de sociedad comunitaria y transculturalidad de manera autónoma con las comunidades mismas. ¿Por qué no hacer las tres, o cuatro, o cinco, o seis veces que, de propuestas que se tienen, eh, para una construcción? Porque si, en forma realística, lo dices, si se está dando, se está dando que, en realidad, responsabilidad, siempre se debe trabajar de ahí, pero sin, 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 sin tener la autonomía, y, 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 y ese otro apoyo. Hay recursos y el plonto, y, y sin tener, este, en cuenta lo, lo que va a pasar después, y, en sí, este, que somos, básicamente, en Perú y muchos pueblos amazónicos, el, el pulmón se puede decir del mundo, porque acá está el último refugio de la naturaleza, y, entonces, este, él mismo lo dijo, de que esa política ya era retrógrada, ya es fuera de tiempo, o sea, nosotros estamos todavía en ese aspecto, en ese sistema, en esa política que ya pasó, y por qué no aceptarlo, y ya, en base a eso, trabajarlo, y, en el punto que dijiste del cano, eh, sí, pasa eso, de que se utiliza, eh, en otras cosas, por ejemplo, eh, leí de que, en, 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 una provincia, lo que se usó el cano fue para remodelar una plaza, del, 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 del pueblo, se remodeló tres veces, o sea, qué, qué, qué están haciendo con todo eso, si el psicólogo comunitario sí tiene que participar en eso, es cierto, pero también parte de la comunidad, porque el psicólogo no se va a quedar a vivir toda la vida con la comunidad de ahí, la comunidad tiene que ser autónoma, o sea, ellos mismos decidir y ver qué cosas están haciendo, y ver qué están haciendo con su plata, porque de cierta forma están, de alguna manera, este, utilizando el espacio donde ellos están, mediante la minería, y también de alguna manera los perjudica lo que es, este, los residuos, en lo que es, este, la misma exposición ahí, y utilizan la mano de obra que hay ahí en la comunidad, y entonces, este, creo de que el rol del psicólogo comunitario iría, en base a ello, hacer una sensibilización, y después, bueno, este, dejar conjuntos claves, pero con la comunidad, no de forma independiente, sino de forma conjunta. La metodología que ustedes no han enseñado, porque yo también soy alumno, yo soy alumno del primer año, en fin, del segundo, ese primer año, de la ruta de Montoya, me interesa conocer más acerca de la psicología social, y escuchar más a ustedes sobre la biología, si puedo, pues, contribuir con algo, pero la verdad, no sabía cómo, por el momento, entonces, ahí he llevado dos cursos, un curso, con respecto a psicología, mis otros conocimientos son netamente de humanidades, integrales, básicos, como dicen ustedes. ...con los conflictos, todo que se produce en el ámbito social, ¿no? En el ámbito, en el ámbito social en sí, ¿por qué? Porque lo es todo, o sea, uno habla de psicología clínica, psicología educativa, de psicología, clínica educativa, pero la social, yo creo que la social encoge todo, agarra todo, ¿por qué? Porque esa persona, esa persona enferma, ese niño que tiene problemas de aprendizaje, ¿en dónde se desarrolla? Se desarrolla en su sociedad, o sea, no es que haya, está acá en estudia, y que su maestro no es parte de su formación, a, bueno, sus papás no son parte de su vida, no, todo se desarrolla en el ámbito social. Entonces, la psicología social, lo que yo tengo entendido es que se va a tratar de dar propuestas para que las personas logren sacar esas herramientas que tienen para afrontar conflictos, problemáticas que se van a presentar, ¿no?, en su contexto. Muchas veces se le asigna a la profesión de psicología, a tomar tu test, tomar tu recursos humanas, y a su moción, que la universidad cumple su moción, para profesiones profesionales. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que dentro de una institución que tiene ese objetivo, crear otras dinámicas, otras lógicas, que vayan más bien en contra de esas lógicas? La historia de concepciones que hay dentro de lo que es psicología social, ¿no?, de los diferentes paradigmas, llámense el paradigma europeo, el paradigma norteamericano, el paradigma latinoamericano, ¿no?, y cómo estos responden a, no necesariamente a conocer, sino a momentos históricos, incluso a condiciones sociales, ¿no?, de relaciones de poder y todo eso. Entonces, de repente, eso también traerlo, ¿no?, y cómo eso se relaciona con las metodologías que se aplican y cómo eso se relaciona con el tipo de formación que se da, ¿no?, y traerlo de repente a nosotros. Y la razón por la que se decide hacer psicología también es que la psicología apunta al bienestar de las personas, no solo con sus seres, y eso es lo que en realidad de las ciencias sociales, no, simplemente se enfocan a eso, a cumplir objetivos, recoger información, investigación, y eso a mí me parece mucho más comprometedor de parte del psicólogo, o sea, es una mirada de compromiso con el otro, ya no solamente como recoger datos, o proporciones, ya una investigación. Y si ya vamos a citarlo en la psicología social comunitaria, ya implica tener incluso un rol de agente, ya no solamente de actor social o de investigador, es un agente transformador, que además se cuestiona con relaciones de poder-tensión, y de ahí mi elección de psicología y de no social comunitaria. Y bueno, nada, me parece bueno que recojas toda esta dimensión histórica, porque es desde esta dimensión histórica que hay que partir y mirar la reflexión hacia nuevos propuestos. Un poco reflexionar sobre la realidad, reflexionar sobre la práctica, y un poco ver más allá de solamente la universidad como un espacio de formación profesional, sino que ver la universidad como lo que creo que en realidad es el tema de ser un espacio de universalización, en general de los conocimientos y de la acción del pensamiento y todo eso. ¿Y qué implica esto? Implica toda una postura más crítica hacia la realidad misma, implica también una función de actor y de transformador social en la misma postura de esa crítica, y implica también creo que una praxis en el sentido de que ya estoy entrando un poco en la experiencia que habíamos tenido con la psicología y soy comunitaria, dentro de los amargos, que no es solamente hacer una especialidad como tal, sino que es también lucharla por hacerla, con qué fines y con objetivos y para quién. Un poco lo que al final de la formación que teníamos era el tema de que nuestras acciones que teníamos era mucho de luchar por la reivindicación de ciertos objetivos. Si vas a hacer psicología política, no vas a hacer psicología política para elecciones electorales, sino vas a hacer psicología política para la gente, para cómo es que se está moviendo los métodos sociales, para ver cómo se puede ayudar desde las formaciones políticas de gente. Si vas a hacer como se llama análisis de conflictos sociales, de movimientos sociales, no lo vas a hacer para resolver conflictos sociales, sino vas a hacerlo para poder ver cómo estos movimientos sociales pueden fortalecerse para que sus demandas sean cumplidas y puedan generar dinámicas posteriores a integración y articulación. No es tanto de readaptar, sino es más bien de fortalecer y transformar. Es parte de una visión también de postura desde el colectivo en el que estamos, y creo que eso es básico para poder generar algo. ¿Cuáles son nuestras visiones? Muchas veces se mira al futuro diciendo que el futuro, o cómo es que nos imaginamos de cada 10 años, pero creo que deberíamos ver de dónde venimos, o sea, o sea, cuál es nuestra historia. Yo como colectivo, como otras personas, desde qué lugar estoy posicionada en la sociedad, desde qué lugar estoy posicionada como persona también, cuál es mi clase social, qué es lo que sufro, qué es lo que no sufro, dónde estoy viviendo, cómo estoy viviendo, y a partir de eso empezar a trabajar ese presente y ese futuro que se pueda surgir. Creo que eso fue algo que nos incita mucho a saber hacia dónde vamos, ver el pasado, ver el presente y trabajar a partir del futuro. Eso es que... Es cierto, cada pueblo tiene su historia. Los colombianos tuvieron el problema de las guerrillas, nosotros tuvimos algo peor, que es el terrorismo. O sea, dentro de eso, bueno, como tú dices, es el reto, cómo plantear la psicología social, en fin. Y he escuchado un poco lo lamentable que fue, decía, hablabas de la represión que hubo en San Marcos y la psicología social, pues se vino abajo, y lamentable porque, o sea, en la universidad es donde empezó la psicología, ¿no? En el país, o sea. Lo político va más allá y eso implica mirarnos, mirarnos las necesidades, las problemáticas que se ve en el interior de la organización. Y creo que es fundamental dentro de la psicología comunitaria a partir de una visión dialógica, o sea, claro. La psicología comunitaria implica un diálogo, un diálogo desde lo que somos, desde lo que pensamos, sentimos, creemos, vivimos. Entonces, es eso. Y a partir de esas experiencias cotidianas, esos saberes históricos, o propuestas que deseamos vivir a futuro, sueños, desde ahí, desde todo eso, desde lo que somos, desde todo lo que somos, intentar integrar y proponer al mundo en base a ese bienestar común. La ética, perdón, es eso. Es el bienestar común, es más allá de un concepto así, que está por el aire filosófico, es mirar un bienestar común desde lo que somos y de lo que somos. Todo se está relacionando, todo en conjunto, ¿no? Es el tema de, bueno, el tema de lo ideológico y el tema de la participación en lo que es psicología social, o sea, cómo se construyen las propuestas, ¿no? Y esto se relaciona, y lo veníamos discutiendo desde hace un rato en la anterior mesa, el tema de, que era la mesa de educación, el tema de las relaciones de poder, ¿no? Y cómo el tema de conocimiento se vuelve también, este, de repente un mecanismo presor, ¿no? Cómo quien tiene un conocimiento, digamos, técnico, académico, ¿no? Se jerarquiza sobre otro, ¿no? Entonces, desde ahí, en la universidad se puede generar el riesgo de que, y en el tema de psicología social, psicología clínica, que es más evidente, ¿no? Cómo alguien se pone por encima, y alguien es el que elabora las propuestas, y el que hace, y en el tema de psicología social comunitaria, creo que eso es clave, ¿no? Porque el tema es la participación, la construcción con las personas, con los sujetos que están en resistencias, con los sujetos que tienen alguna problemática, con los sujetos que viven su día a día, ¿no? Y es precisamente esa situación en la cual el psicólogo social comunitario participa, junto con ellos construye y discute, y genera también una recopilación, o una sistematización del conocimiento, ¿no? Es algo que me parece que se relaciona con lo político también. La historia de la psicología, que se ha construido en base a esta visión de individuo, y que sus intervenciones han vencido hacia el sujeto individual, y han negado esta visión social, o sea, como tú dices, la diversificatividad, el yo se construye a través social, o sea, se construye con otros y en relación a otros, en un contexto social específico. Y, de hecho, o sea, ya partiendo desde ahí, o sea, la psicología comunitaria se enfrenta, tiene una mirada radical a cómo se ha construido y se ha impuesto una mirada de psicología desde occidente. Entonces, eso también supone mirar las propuestas. No sé cómo explicarlo, porque hay toda una propuesta que el Rebello por parte es esto del buen vivir. Es una propuesta bandina. ¿Cómo se llama? El buen vivir. Ah, ya, sí. Propuesta del buen vivir. Y, o sea, supone mirar, o sea, abrirse a otras alternativas de cómo vivir socialmente. Y no son nuevas, no son que sean creadas ahora mismo, sino supone mirar incluso hacia el pasado, como tú decías, tener esta dimensión histórica. Y, de hecho, el artículo está aquí en este libro, así que se lo pueden revisar. Y es nutrirnos de esto, pero también construir algo nuevo. Y ahí, otra vez, la mirada dialógica. O sea, dialógica y el pasado para construir algo nuevo. Me parece que es todo un reto. Es un reto que tenemos que seguir mirando, reflexionando, pero siempre desde cómo vivimos, desde qué está pasando, qué estamos viviendo como país, como ciudadano, a nivel académico, en nuestro propio contexto. Otra vez, la mirada dialógica. Yo quería decir, este... No, de hecho, por ejemplo, en el caso de la ciencia, la historia nos demostró que no todo conocimiento científico tiene efectos positivos en la realidad, ¿no es cierto? Y eso en las ciencias sociales también se aplica. Hay gente que dice que psicología no es una ciencia social, tiene una ciencia de la salud. Y psicología social comunitaria no está lo contrario. hay algo que mencionaba también Nino, que era una sociedad como la que tenemos hoy en su sistema como el que tenemos hoy capitalista no va a producir conocimientos científicos o en sus aulas formadores que la vayan a transformar, o sea, que vayan a cambiar el sistema económico en el que estás. Entonces, es imposible para mí, es imposible pensar que aquí va a surgir una corriente que vaya finalmente a plantear la transformación de la sociedad en sí misma. Por ejemplo, una gran barrera que tenemos es hoy planteamos esta actividad y vino y viene gente pero no necesariamente son pocos. De hecho, creo que de cada base éramos uno, éramos dos, éramos muy pocos los que queríamos estar en la especialidad. Otro sistema o otra alternativa y ahí nos planteamos el tema del mandibismo y tomando en cuenta esta tradición andina que es donde él parte. Y ahí lo chequeé en el artículo hay como 15 puntos entre el tema que para mí es muy fuerte el tema de la diversidad que él comentaba. Desde el mundo andino para nosotros es innegable no ver la diversidad porque vemos las papas, hay una cantidad de diversidad de papas y además hay toda una red de intercambios entre las papas de la zona alta y todo y a nivel de identidad también las mujeres nos identificamos por una pollera distinta, una montera distinta, entonces la diversidad está presente como está escrita en nuestro modo de vivir. Bueno, entre otros puntos pero uno de estos se vuelve a vivir y entonces decía bueno, esa puede ser una alternativa, esta visión comunitaria, además ancestral, para mí es una disciplina y la antropología también porque a nivel epistemológico asumir que la psicología es ciencia es asumir que la otra persona es un objeto porque se reproduce esta visión de las ciencias naturales a la psicología, se utilizan sus métodos de experimentación y se mantiene una relación sujeto-objeto igual que en las ciencias naturales y yo soy una persona con subjetividad, no soy un investigador objetivo, soy una persona con subjetividad y me relaciono con personas con exas subjetividades entonces yo, para mí la psicología y la antropología son disciplina y desde ese punto de vista mi saber es un saber más frente a otros saberes, no es más ni menos y otra vez la mirada dialógica y es además aterrizar en un terreno, en un contexto con conocimientos a través dialógicos entre acción y reflexión para la praxis otra vez ahí lo dialógico y bueno, así que no vamos a decir ciencias así que yo creo crear sentidos comunes crear sentidos comunes o sea, como yo con otros o los colectivos con otros colectivos empiezan a dialogar y empezar a dar sentidos a esa nueva vida que están viviendo y eso tiene que ver mucho con con esta cosa de la autorgía y de la aislarse en comunidades que son las ideales que van a ser porque el capitalismo mejor dicho la vida cotidiana y el capitalismo no está en ninguna relación como dicho no está en una cosa no está en esa laptop no está en está en todo está en todo está en todo hay una autora que me gusta muy interesante que se llama Donna Hardaway que trabaja el tema de post-tutorialismo que habla sobre que nosotros somos hijos bastardos del capitalismo porque somos hijos del capitalismo nacimos ahí no podemos desligarnos de eso es imposible desligarnos pero lo que hacemos nosotros es ir contra esa familia o esa lógica que tratamos que nos impregna y que nos trata de impregnar siempre o sea es como que algo que va en contra me da parte de que tú hayas nacido y es como que ir en contra estando dentro y estando dentro y empezar a trabajar esa mirada de lógica y es como que dar sentido transformar los sentidos y empezar a ir contra ese sentido y que es muy muy probable en ese sentido y creo que eso tiene que ver mucho con la ciencia en que ahí sí discrepo pero que es que es muy bueno porque por lo menos en lo particular veo que la ciencia de sí mismo ha sido cooptada por una hegemonía que es igualmente de capitalismo es igualmente de lógica de apropiación de riqueza y de relación de riqueza a una sola de un solo grupo y de beneficio de un solo grupo y que la ciencia en realidad es mucho más que eso no es una búsqueda constante de producción de conocimiento de producción de saberes y de producción en general creo yo que hay una ciencia popular que hay una ciencia muy metida en nosotros y que se puede construir desde la gente desde las poblaciones y que puede servir mucho para nosotros creo que esto no es algo nuevo que los dicen ahorita sino que es algo de otro autor que como decía como referente que puede ser Orlando Fallborno que trabaja mucho el tema de la ciencia popular de la ciencia como herramienta de lo popular de la ciencia y creo que eso es importante porque nos da como que otra apertura a dar sentido a algo que supuestamente estaba inmiguido dentro del capitalismo y dentro de una direccionalidad y cambiarle de sentido a esa herramienta o sea como dijiste la laptop no es laptop de sí misma sino es laptop de la relación social en la cual está viviendo y para los usos lo que está dando igual la ciencia no es ciencia de sí misma sino es la ciencia según los usos que se le dé quien le conteste es dar sentido a la ciencia en un sentido popular en un sentido de reivindicación en un sentido de subalternidad revelada hacia el ejemplo originario que viene a ser el tema más holístico más de bienestar como lo que decían en el año en Causa o sea de una integralidad y como y como y quería resaltar realmente algo que no pude discutir este como comenzar en un momento era de como este esas asistencias se siguen dando ¿no? y visibilizadas tal vez pero siguen ahí ¿no? y podrían podrían ser una alternativa para que la academia entre comillas ¿no? la academia la psicología social comunitaria pueda partir a una nueva alternativa que tal vez no sea la misma o sea no volver al pasado no ir con una suerte de añoranza al pasado ¿no? un poco lo que debatía Arguedas ¿no? Arguedas no se no se no se va el tema del indio milenario y todo eso sino el indio vivo ¿no? en esa situación en la cual se ve en diferentes situaciones de opresión ¿cómo se sigue generando? ¿cómo se sigue creando? ¿cómo sigue evolucionando nuestra cultura? entonces eso todavía es un tema de discusión más amplio y que creo que es importante que la psicología social comunitaria lo tenga en cuenta una construcción de este y con ¿no? con esta cultura que no que lamentablemente desconocemos y es tan diversa y creo que por ahí hay mucho todavía por discutir ¿no? ¿y ahora? ¿cuál es la mesa que podría dar primero? las características generales dentro de lo que se venía dando en cada participante en lo colectivo en el reconocimiento de los derechos transformación del estar el objetivo general actores carencias desequilibrio se ve que hoy están partes articuladas componentes de poder dentro de la construcción de un movimiento social varios movimientos o sea que dentro de un movimiento no que sea homogéneo sino que tenga muchos movimientos también dentro de ellos o las de movimientos sociales o las donde se producen grandes movilizaciones no solo hay movimientos positivos esto quiere decir que los movimientos sociales más allá de ser numerosos y que repetir algunas cosas no necesitan en un principio se tocó el tema de la ley universitaria que refleja una tendencia de control social expresada en la privatización de la educación desde el neoliberalismo en este sentido se plantea la crítica a la nueva ley universitaria a la propuesta de ley universitaria que actualmente se está tratando de aprobar y en base a ello se plantea que tiene una tendencia de control social otra de las conclusiones son las condiciones sociales y las concepciones actuales basadas en la tecnificación y la privatización de la educación las que han permitido que esta ley no tenga tanto rechazo se planteó que son las ideas que se tienen de la educación como formadora de profesionales que sigan una estructura una forma y más no sean capaces de criticar o de plantear nuevas alternativas al trabajo que se pueda realizar posteriormente es en base a ello o esas son las ideas que se tomaron en cuenta para ver cómo es que esta ley no repercute o la aprobación de esta ley no ha sido asumida o no ha sido tomada por todos como un rechazo completo otro aspecto es la educación en el Perú que está basada en relaciones de poder ya sea en función de que es centralizadora en la idea de que en la educación en Lima se tiene la idea de que es mejor que la educación en el interior sin embargo en la mesa se plantea aspectos como los valores y la educación para los estudiantes en el aspecto de superación se planteó la contradicción o la diferencia en cuanto al sistema educativo estatal y al sistema educativo en el interior del país también la diferenciación económica la diferenciación de clases las relaciones opresoras en la educación que también esta relación del poder implica contradicciones entre lo oficial y lo no oficial entre la educación que se trata de dar entre el conocimiento que supuestamente es el adecuado el que sigue estructuras y lo que se plantea y que las personas que no puedan adaptarse a este sistema son rechazadas las relaciones de poder en torno al tipo y contenido del conocimiento en cuanto a tener en cuenta lo que se comentaba en el grupo mencionando a Pablo Freire en el sentido de que la educación bancaria el tratar de educar tomando en cuenta a las personas capaces de solamente recepcionar y no ser críticos a lo que reciben memorizar y memorizar aquella información que se recibe la educación como sistema de control responde a intereses del estado y del capital privado es lo que también se planteó y se criticó en la mesa la educación responde a un contenido de clase a las experiencias históricas reflejan propuestas opuestas según dicho contenido otro de los aspectos que se planteó es que es necesario construir una educación popular que tenga como principio una concepción distinta de la educación formal e institucionalizada desde la participación de los actores populares en este caso se planteaban las universidades populares y las cátedras las universidades populares y la educación popular la que como ejemplo surgió en lo que se está haciendo en Argentina actualmente y el hecho de trabajar nosotros como rol como nuestro rol del de nuestro rol de psicólogo social comunitario el trabajar con las comunidades y el tomar en cuenta que nuestro conocimiento no es mayor que el de ellos sino que es un aprender entre ambos de lo que tenemos el respetar el conocimiento de ellos y el aprender en la interacción el tema de transculturalidad primero definimos qué es transculturalidad para nosotros y fue la interrelación entre la cultura y el surgimiento de una nueva realidad en donde ambas tienen un poco de una y un poco de otra luego se definió cultura como conjunto de saberes saberes como creencias y valores y prácticas que unen a una comunidad en un determinado contexto luego también se identificó la importancia de asumir diferencias culturales como algo diferentes en todos y la aceptación de la diversidad cultural una cosa más fue que lo transcultural tiene implicaciones políticas acá se ve un ejemplo no, ningún ejemplo la transculturalidad también se relaciona al sistema educativo y la aceptación de ello implica que en las escuelas se debe dar lo que es la valoración de lo nuestro y la formación de identidad también se ve importante que es tener en cuenta el contexto en el cual se habla de transculturalidad en este caso en el Perú estamos enmarcados digamos dentro de una de un país donde uno no se identifica con lo nuestro y necesitamos poner en valor el tema cultural desde diferentes aspectos diferentes etnias diferentes culturas etc después también se habló del etnoculturalismo y la culturicidio que básicamente estos dos conceptos van a la imposición de una cultura sobre la otra no como consecuencias históricas sino en base a relaciones de poré y económicas que es por ejemplo nosotros desde un modelo de cultura occidental y yendo de repente tratando de imponerlo desde nuestra mirada en otros contextos culturales después también se habló del rol ético del psicólogo comunitario en cuanto al tema de transculturalidad es importante que el psicólogo tome una posición desde su trabajo viendo con quien se relaciona a quien se dirige ese trabajo e implica una sensibilización en el trabajo con la comunidad y bueno también se vio el tema de las mineras de nuevo porque es ahí donde se trabaja el tema de transculturalidad muchas veces y el psicólogo se vio como vocero de las comunidades ante el gobierno ante el gobierno y ante las empresas también bueno eso es pasando a la Comisión de Derechos del Niño que lleva a adoptar hacia la infancia un concepto de un concepto proteccionista y luego con el último el concepto del protagonismo de la niñez y más o menos a lo que llegamos es que a pesar de que haya nuevos enfoques o haya este enfoque de derechos y todo ese tipo de cosas que reclaman una igualdad de trato o un mejor trato para el niño se sigue notando en la sociedad en la educación en las políticas públicas que se hacen un trato con el niño como un ser inferior no madurando sus capacidades no madurando todo el potencial que tiene en la edad actual que tiene el niño luego otra cosa que se vio es que las características del niño por ser humano como tal lo dotan de un tipo de imaginario que es distinto al tipo de imaginario de un adulto pero que este tipo de imaginario que tiene el niño no lo hace incapaz de darse cuenta de fenómenos sociales o darse cuenta del contexto en el que vive o los problemas familiares que tiene o los conflictos que pueden haber sobre la familia y eso salió como un ejemplo a partir de que un niño que entre comillas es sacado de su hogar para ser llevado a un albergue a pesar de que está entre comillas mucho mejor dentro de un albergue sigue pensando en su familia o en sus padres o en cómo les está allí y ese tipo de cosas y sigue pensando y busca la forma de querer ayudarlos estando ahí y aparte es de que el niño es distinto al propio imaginario que tiene que es propio de la edad pero es distinto al adulto pero no es incapaz de entender el contexto en el que vive también esta concepción del niño varía de acuerdo a un contexto cultural por lo cual se puede hablar de que hay varias infancias y también de acuerdo a un contexto histórico luego se discutió bastante lo que es el trabajo infantil que llegó a hablar de que eso también era un fenómeno cultural en el cual por ejemplo en el mundo andino el trabajo infantil era un modo de socialización y de trabajo colaborativo en el que toda la familia iba al campo que era muy distinto al tipo de trabajo infantil dentro de la ciudad y que obedecía a la forma de colaborar del niño a una reacción ante contextos de pobreza y otra cosa que se buscó diferenciar cuando se vio por ejemplo todo esto de la campaña por la erradicación del trabajo infantil es buscar diferenciar que se hizo notar de que la campaña busca o trata de convencer a la gente a estar en contra del trabajo infantil a relacionar más trabajo infantil con ejecutación ejecutación laboral por el niño y que eso no necesariamente era lo real y lo que se tenía que buscar era que el trabajo infantil tuviese adecuadas condiciones esta mesa se juntaron en realidad tres la primera una de las mesas que estaba en el inicio que era la teoría social la otra que es metodología y formación en psicología social comunitaria y bueno en base a las discusiones que se hicieron en realidad más que conclusiones lo que se fue abriendo fue puntos de debate para ampliar perspectivas en las cuales se tiene que en una posterior reunión o continuar en esta construcción de nuevas perspectivas y nuevos debates bueno se inició con la discusión acerca de lo que de lo que es psicología social comunitaria y más que una definición constreñida por decirlo que es la psicología social comunitaria se dijo se discutió acerca de que se relaciona con el tema de primero se dijo el tema de bienestar luego con el compromiso con el otro en base a un rol de psicólogo como agente transformador asimismo la psicología social comunitaria se relacionaría con el tema de reflexionar acerca de la realidad las prácticas desde una postura más crítica y desde una y de esta postura más crítica desde un actor o una concepción transformadora una praxis transformadora y por supuesto desde una perspectiva política en la cual el sujeto es social es colectivo una crítica a la psicología tradicional que se enmarca en el tema del individuo o aislar enajenar al sujeto y considerarlo como si estuviera ajeno a la realidad social luego también se discutió acerca de las diferentes perspectivas de lo que es por ejemplo la lógica occidental con los temas transculturales por decirlo así que se tocó en la otra mesa también los conocimientos originarios la filosofía del hay en causa por ejemplo y cómo se van dando entre estas perspectivas conflictos a lo cual también se discutió acerca de que la psicología social comunitaria desde una perspectiva crítica permitiría una visión de integralidad una perspectiva en la cual es conflictiva y que no considerar el conflicto como algo negativo o algo limitante sino como una característica de la realidad en la que nos desenvolvemos como una psicología o como una perspectiva contrahegemónica y que está orientada al tema de la autonomía asimismo se discutió acerca de y hubo y se abrió el debate a lo cual queda abierto todavía el debate acerca de la perspectiva o qué es la psicología en el tema de si es una disciplina o es una ciencia en la medida de que desde una postura la disciplina podría dar una perspectiva más homogénea en la cual la persona no es un sujeto de estudio sin embargo también se abría el debate en que no necesariamente el hecho de que sea una ciencia quiere decir que ya hay una concepción de opresión sino que se puede abrir a muchos más análisis y a una generación de conocimiento y construcción de conocimiento desde los propios actores ahora pasaremos a la presentación del libro que está programada para esta obra que era Pedagogía de Pablo Freire de Jorge Ramos Don Mediano donde va a estar a cargo del abogado José Carlos Ramos le invitamos a pasar adelante por la invitación Maestro proletario que llevas en el alma coraje libertario enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario porque hacia adelante en los 80 en los 90 va a participar en las luchas contra los gobiernos de Belabón de Diana García que buscaba justamente privatizar la educación mantener la educación privatista excluyente de los sectores populares y más aún en la época de Fujimori del Fujimorismo cuando participó en la defensa de la educación pública y logró como secretario general de SUTEP en dos oportunidades impedir la privatización que estaba desarrollando Fujimori a los inicios de los 90 en el 91 y 92 cuando promulgan una serie de decretos legislativos para ya pasar a priorizar las escuelas entregar las escuelas a los sectores privados estas medidas de Fujimorismo son contenidas por el movimiento de SUT en la época de que el autor del libro era el secretario general del sindicato participó en la lucha contra la prevención de Petro Perú hoy que está en tan discusión nuevamente si Petro Perú puede o no puede explorar y producir petróleo para superar nuestra dependencia energética y en esa época también Fujimori entró con todo a priacizar y hubo una oposición en la cual se participó y junto al movimiento juvenil también quienes participamos en ese movimiento juvenil en la que a fin de los 90 lo vimos participar junto a los maestros junto a los trabajadores de la educación civil en la lucha contra la reelección del patrimonio y contra la continuidad del neoliberalismo en nuestro país pero decíamos no solamente fue luchador sindical también fue luchador político y también teórico durante el periodo en el que correspondió dirigir el sindicato se comenzaron a elaborar las propuestas de tesis de las educativas del SOT algunas de ellas incluso he escuchado que se habían señalado el problema de la contradicción de la educación privada educación pública la necesidad de la educación popular esos conceptos esas discusiones se dieron en la década de los 90 y todavía son parte de su acervo de sus tesis pedagógicas que dio a luz también un proyecto de ley de educación e incluso que luego posteriormente ha dado a luz a un proyecto educativo nacional desde los maestros del sector popular desde la educación popular pero que como decíamos al inicio son silenciados por los grandes medios de comunicación nosotros escuchamos a los grandes teóricos de la educación matraten entre comillas lo digo porque son defensores de la educación privada de las grandes universidades privadas de los grandes negocios de la educación pero a los que han producido o han desarrollado propuestas de telado popular que defiendan la educación pública gratuita para el pueblo para todo no se escucha y se dice que sin embargo que no hay propuesta de dados maestros que los maestros son los culpables de la crisis que los maestros son los culpables de la última relación en la que el Perú ha salido en el último lugar pero se oculta que hay propuestas que nunca han sido escuchadas y nunca han sido implementadas porque como ustedes lo han señalado muy bien claramente en su debate el Estado implementa las políticas que responden a determinados intereses particulares de las grandes empresas y esas propuestas son dejadas de lado entonces el autor no ha estado exento de la lucha política de la lucha social ni de la represión que ha habido va a haber subrogado va a haber detenido por estas luchas no se ha no se ha rendido en ellas y hasta el final de su vida su vida hace aproximadamente un año el 24 de diciembre del año pasado ha mantenido en altos sus banderas no solo de la presión de la relación pública gratuita sino de los ideales socialistas por lo cual en las cuales gritó desde que en la universidad las asumió en la década de fines de los 70 fines de los 60 y fines de los 70 y en cuyo digamos nexo y la unión es que surge este libro que es su tesis de bachiller los fundamentos de la pedagogía de Pablo Freire y que se ha considerado conveniente desde la universidad nacional de Trujillo editarlo como parte de un homenaje también y de reconocimiento a la vida de este luchador social luchador político del pueblo entonces es en ese contexto en esas condiciones en que se ha desarrollado este libro que es parte de un conjunto de documentos que van a ser posteriormente también publicados las tesis pedagógicas los análisis sobre el gobierno educativo sobre la agencia de la educación y que incluso pueden ser visitados en el blog que él logró digamos producir en internet que se llama vanguardia intelectual donde hay múltiples análisis de la situación no solo educativa sobre pedagogía sobre filosofía sobre ideas políticas sino también sobre la situación actual de nuestro país entonces queríamos reflexionar sobre eso y presentar al autor para dejar incluso la palabra a Gister Carlos Rojas Galarza dedicando el Partido de Profesores de Lima para la presentación perspectiva de los pequeños porque los pobres no tienen a dónde volver la voz la vuelven hacia los cielos buscando una confesión ya que su hermano no escucha seguramente ustedes han escuchado hablar de este gran intelectual orgánico revolucionario porque no solamente fue dirigente como lo ha reseñado José Carlos sino también fue muy estudioso investigador que de manera permanente inscribía en varios medios de comunicación a nivel nacional e internacional en Perú sus artículos salían en interna república y a nivel internacional en religión Pepe Ramos Pepe decíamos de cariño fue muy estudioso desde joven producto de esa actividad de estudio desde muy joven cuando en la universidad estudió sacó presentó sustentó para graduarse titularse como profesor una tesis que se llama Fundamentos de la Pedagogía de Pablo Freire escrito terminado de escribirse en el año 1971 es decir hace más de 40 años y ustedes saben que la educación tiene que ver en gran parte con la formación de la personalidad de las personas y como saben ustedes también la disciplina psicológica es una de las ciencias que mayor contribución da a la pedagogía que es la ciencia de la educación pues bien B.P. Ramos en este temprano trabajo de su vida va a demostrar va a procurar demostrar según sus propias palabras el pensamiento de la pedagogía de Pablo Freire que en esos tiempos de los 60 y 70 ocupaba Pablo Freire los titulares tanto en los medios de comunicación como también en las diversas universidades en gran parte de las universidades del mundo y son y lógicamente en Brasil porque fue brasileño yo voy a empezar por el resumen de lo que como conclusiones escribe el mismo Pepe y también el resumen que hago yo breve resveriéndonos tanto Pepe como yo al núcleo esencial del mensaje de lo que él escribe sobre Pablo Freire entonces vamos leyendo y lo vamos comentando el mismo Pepe escribe las confusiones al final del libro y dice lo siguiente uno la ciencia de la educación si ha de constituirse un instrumento teórico al servicio de la transformación de las estructuras tiene que integrar en su seno las conclusiones más avanzadas de las ciencias sociales y también los resultados positivos de la tecnología contemporánea buscando una estructuración de una pedagogía de la convergencia al mismo tiempo la ciencia de la educación debe incorporar a su estructura teórica la visión crítica de la sociedad sobre la base de una visión histórico sociológica de los hechos educativos adoptando como criterio de análisis la causalidad sociológica de los hechos esta primera conclusión quiero destacarla en el sentido de la misión futurista de José de José Ramos cuando él habla en esos tiempos por vez primera de la pedagogía de la convergencia en el sentido de coger lo más avanzado de las diversas disciplinas científicas para elaborar construir una pedagogía que permita una construcción de una educación que a su vez sea permisible de una de un desarrollo de la potencialidad vital del ser humano como es la esencia de la personalidad de toda persona de todo ser social él plantea que las diversas ciencias no tienen por qué estudiar la educación de una manera aislada sino que debe haber una convergencia una confluencia de todos aquellos avances que permitan configurar una pedagogía que a su vez sirva para construir una personalidad cognitiva crítica y valorativa en todos los seres humanos después hay una conclusión número dos la valoración del trabajo como atributo humano fundamental le acerca Freire al materialismo histórico pero la influencia hegeliana y la feminología determina su concepción idealista del proceso del conocimiento lo que en última instancia desemboca en una dialéctica de las conciencias intencionadas cognoscentes sin embargo la dialéctica del oprimido y de lo que son lleva a Freire considerar que sólo los oprimidos tienen la capacidad de liberar a todos liberándose a sí mismos esta conclusión es bastante esta conclusión es bastante polémica hasta ahora y no es la conclusión de Pepe Ramos sino es la interpretación que hace Pepe Ramos de una lectura minuciosa de esta tesis digamos de Pablo Freire ¿qué sostiene Pablo Freire? Pablo Freire sostiene que el contexto social en el cual se desarrolla el ser humano va a tener una acción casi determinante sobre la formación de esa persona de ese ser humano por eso es que habla que hay una visión del materialismo histórico pero a su vez tiene diversas influencias filosóficas hegeliana fenomenogénico fenomenogénico lógica Freire y otras más que hace que él haga una especie de mistura ¿no? ecléctica no dialéctica de estas diversas influencias y yo leo una conclusión en el sentido de que el oprimido al luchar por su liberación va a hacer posible esta libertad pero no solamente para el oprimido sino va a ser una liberación para todos incluyendo del opresor vale decir Pablo Freire sostiene que la lucha del oprimido es también la lucha al final y en última instancia por la liberación de oprimir del opresor ve usted que esto suena bastante polémico ¿verdad? discutible al uno lo han calificado también de absurdo ¿cómo es que el opresor el oprimido va a luchar por su liberación pero eso a su vez va a implicar la liberación del opresor de seguir oprimiendo de seguir explotando esto es metafísico por eso que dice es idealista este tema es interesante discutir en este libro a través de este libro tres la acción educativa propunada por Freire tiene su origen en el fenómeno de la emergencia de los marginados de suerte que mediante la concientización lo que podría resultar desde el punto de vista político es el resurgimiento de un populismo combativo y reformista en sumo grado esta también es otra de las tesis polémicas de Pablo Freire que lo resalta lo destaca Pepe Ranos y esto implica una lectura importante de diversos autores que han trabajado lo que ha escrito Pablo Freire es decir Pablo Freire considera que solamente va a tomar conciencia el trabajador particularmente el campesino el adulto en la medida en que él problematice el trabajador problematice su situación y para problematizar su situación es necesario es necesario que estudie su contexto social en el cual vive solamente cuando tome conciencia de cómo vive en su entorno social va a ser posible que tome conciencia a través de la problematización de cómo vive y esa concientización lo va a llevar a la búsqueda de la liberación a la búsqueda de la opresión de la liberación de su condición de imprimido a través de la lucha en cuarta la concursión la teoría pedagógica de Freire dice Ramos tiene la originalidad de tratar de aplicar científicamente los resultados de la lingüística al campo de la alfabetización de adultos mediante una metodología basada en los ideolectos comunes y en la que es fundamental la unidad de pensamiento lingual es otra tesis importante también de Pablo Freire es decir Pablo Freire considera que en ese proceso de conocimiento y de problematización y concientización para la liberación del oprimido y del opresor y cese en su opresión es muy importante la lingüística con un conjunto de símbolos que sean concretos en cuanto a las cosas sencillas que rodean el entorno o el entorno social del adulto en este caso del oprimido refiriéndose de manera concreta al campesino porque Pablo Freire hace su trabajo de tesis no en función a la escolaridad básica regular no en las escuelas donde trabajó pero no concibió su teoría allí él concibe su teoría en las masas trabajadoras en los sectores populares en el campesinado donde le preocupa el tema de la alfabetización porque solamente a través de la alfabetización va a ser posible la problematización y la concientización para la liberación y en quinto lugar dice también Ramos antropológicamente la teoría de Freire es uno de los intentos más serios y coherentes en la estructuración de un cuerpo de doctrina en función del concepto cultura de relación hombre-mundo desde este punto de vista podemos decir que la pedagogía de Freire se orienta primordialmente por un antropologismo funcionalista de ahí que su método recibe el adjetivo de funcional él plantea que el problema nociológico es decir el problema de la atracción hombre-mundo es posible cuando se relacione con la realidad pero tomando conciencia de esta realidad para explicarse que en su entorno social él va a tener un conjunto de carencias que no van a permitir la satisfacción de las necesidades que suele que tiene y esa relación hombre-mundo a través de una toma de conciencia será posible a través de la alfabetización porque a través de la alfabetización va a comprender problematizando problematizando las cosas de su entorno y de ahí ya va a ser fácil la toma de conciencia pero una toma de conciencia totalmente distinta al marxismo señala Ramos ¿por qué totalmente? porque si bien es cierto que Pablo Fueride reconoce y un poco tardíamente la lucha de clases sin embargo él considera que es posible que en esa lucha de clases y en el triunfo de la liberación por parte de los divinos va implícitamente también a liberar a la opresión de seguir oprimiendo a esto le va a llamar la antropología funcionalista Pepe Ramos y lo dice porque al fin y al cabo le va a ser funcional esto a los sectores ofensores porque la solución no es la que plantea Freire porque es un ideal imposible es un absurdo como lo señaló hace algunas días de la vida lo más interesante desde el punto de vista sociológico es la orientación transformadora de la pedagogía de Freire y su incidencia en los problemas fundamentales de los países subdesarrollados aquí Pepe Ramos va a destacar que la orientación y la acción transformadora de la pedagogía de Freire va a permitir el proceso de acumulación de fuerzas conscientes alfabetizadas para luchar por la liberación contra la opresión esto es lo que se destaca más porque su método de alfabetización va a darle la facilidad y la llave para que el hombre común y concreto pueda reconocer los problemas que están a su alrededor y que son un factor de opresión 7 en la última obra de Freire de la pedagogía del oprimido se nota la influencia del pensamiento maoísta según Pepe Ramos del periodo de la emoción cultural otras influencias adhesivas son las siguientes el neopatismo de David Marcelo la fisiología personalista y existencialista de tendencia católica los manuscritos de Marx el neogenismo la sociedad neogediana el neomarxismo especialmente el crucer y el sal y el sal de la gente y de la razón dialéctica como ustedes pueden ver él va a coger un conjunto de digamos aportes de las diversas doctrinas filosóficas ¿no? para tratar de estructurar su su aporte a la teoría de la liberación aquí tengo yo un documento del español Carlos Alberto Tórez que se refiere de manera interesante lo siguiente dice muy a menudo los educadores latinoamericanos se han ido preguntando por el tipo de filosofía que sostiene Pablo Reyes sus escritos a diferencia de otros autores nos permite permanentemente en sus notas de referencia y en su bibliografía a una serie tan amplia de corrientes de pensamiento que resulta muy difícil de identificar fehacientemente alguna corriente preponderante además el pensamiento de Freire no se circunscribe a una temática y a un estilo de reflexión de manera estricta sino por el contrario su pensamiento constituye un sistema global una síntesis global muy difícil de ser captada inmediatamente y el estilo de reflexión tiene distintos niveles disciplinarios que hacen que cuando el lector es alguien orientado en una disciplina sociológica por ejemplo le cueste comprender en toda su densidad los análisis estrictamente filosóficos o didácticos o viceversa hasta aquí nomás esta parte como pueden ver ustedes destaca ya Pepe Ramos que Freire tiene diversas lecturas y trata de hacer una mistura ecléctica para hacer su planteamiento que al final no va a tener una salida real posteriormente posteriormente ya Pablo Freire va avanzando y va a ser una especie de mea punta en relación con sus estudios anteriores por ejemplo con el tema de la lucha de clases porque él ya va a reconocer que efectivamente la lucha de clases tiene niveles antagónicos y esos niveles antagónicos ya no puede ser posible mientras dentro de esa teoría que él tenía anteriormente el compromiso ha ido evolucionando pero no llegó no llegó a tomar posiciones marxistas utilizó algunas recomendaciones marxistas pero también hay que contemplar ahí el carácter de su religión católica a la cual él pertenció y que tuvo mucha influencia por último finalmente tenemos que concluir dice Pepe Rados que este trabajo ha sido solo un intento de aproximación a sistematizar la pedagogía de Freire pues una visión crítica requiere mayor tiempo en la investigación y más profunda más profundidad en el análisis en todo caso sostenemos que la metodología propuesta por Freire según él mismo lo proviene puede ser utilizado en favor o en contra de los oprimidos lo que nos confirma incontrovertiblemente que la determinación de los fenómenos sociales es el modo de producción en última instancia el actor principal desde el punto de vista del materialismo histórico es lo que plantea que hagamos como una salida a este problema en el cual está envuelto la pedagogía de Pablo Freire ahora termino con la lectura de esta síntesis de conjunto ya hecha por quien les habla la obra de José Ramos por mediados escrita como tesis hace más de 40 años con el título Los Fundamentos de la Pedagogía de Pablo Freire es digno de obvio por la profundidad cognitiva de los contenidos temáticos y por la proyección hacia una motivación de mayor análisis de carácter científico materialista y dialéctico tal como lo plantea el mismo autor Pepe Ramos al respecto se puede notar que va consolidando su formación marxista Pepe porque varios planteamientos metafísicos de Freire son resultados con firmeza por parte de Pepe en el punto 9 de las conclusiones el mismo Pepe se encarga de decir que su trabajo de tesis es solo un intento aproximado a sistematizar la pedagogía de Freire la obra de Pablo Freire ha despertado un sinnúmero de comentarios y críticas como por ejemplo el estudioso Carlos Roberto Torres quien manifiesta que la filosofía de Pablo Freire abre una serie tan amplia de corrientes de pensamiento que resulta muy difícil identificar fehacientemente en una ponente preponderante la pedagogía de la liberación de Freire parte de la realidad cuya preocupación es la liberación de los primidos principalmente los campesinos de los escoles populares sus libros de la época de los 60 y 70 como la educación como práctica de la libertad y luego la pedagogía de los primidos contienen la tesis pedagógica de Freire resumidas de la siguiente manera la alternativa de la liberación tiene su origen en la alfabetización del adulto como un instrumento educativo para que el hombre oprimido tome conciencia de su ser a través de la problematización de su situación que están en un mundo cerrado por las cadenas de la ignorancia que lo va a impulsar al concepto de problematización de relación hombre-mundo expresada en ver nuevos ojos o ver con nuevos ojos su contexto en el cual vive donde la miseria y sus necesidades están insatisfechas lo que a su vez esta concientización son rescatables y aplicables a la educación del siglo XXI ¿verdad? porque en uno de los pasajes finales del análisis que se ha hecho se menciona de que la pedagogía del autor la pedagogía del oprimido es una posición un poco pequeña burguesa de una transformación gradual y democrática pero no necesariamente una revolución pero también ahora por ejemplo con las experiencias que se están dando de hace 14 años en Venezuela por ejemplo nosotros tenemos ahí una nueva versión un nuevo camino de reformas para poder llegar al socialismo no necesariamente por una revolución violenta sino más bien por reformas y yo presumo que desconozco cuál será la experiencia venezolana pero Venezuela por lo que yo tengo conocimiento retoma la vía chilena de Salvador Allende pero ya con nuevas sin cometer los errores y por eso que se está manteniendo ya 14 años pero ya para 15 es decir ¿qué es rescatable de la pedagogía de de Paulo Freire en cuanto a lo que rescata el autor que dijo José Ramos que se puedan plantear para la juventud en la actualidad esa sería una pregunta que yo quisiera plantear de las leyes universales sobre la base de las contradicciones las contradicciones de esas leyes de la diabética de manera general aplicadas al estudio de la historia surge la ciencia del materialismo histórico entonces nosotros tenemos aquí digamos dos dos leyes fundamentales en relación con el materialismo histórico la primera ley señala de que el modo de producción determina en última instancia el carácter de la superestructura el edificio social en última instancia pero superando el mecanicismo dice Marx la superestructura también influye necesariamente sobre el cambio de la estructura económica sobre el modo de producción sobre todo en determinados momentos políticos revolucionarios donde se produce ese 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 de la infraestructura en tanto hay una fuerte influencia y presión de la superestructura educativa o política por ejemplo en estos momentos nosotros estamos de alguna forma trabajando a nivel de la superestructura de tal manera que algo va a motivar en los presentes ¿no? seguramente ya están estudiando pero algo va a motivarnos a estudiar más aún el problema que estamos tratando y eso y es un proceso de influencia de la supra sobre la estructura económica a través de la educación consciente y efectivamente es necesario tener cuidado con relación a las categorías y los conceptos científicos porque si no se precisa el carácter científico ¿no? de estos procesos que tienen que ver con las leyes que son la esencia de la dialéctica entonces vamos a quedarnos solamente en la superficie y vamos a dar explicaciones superficiales o unidad de unidad de la vista con relación a lo que ha hecho nuestro estimado colega José quiero decirles que hay varios aportes de Pablo Freire debo señalarle también efectivamente el problema con el tiro de la clase a lo que lo un poco después de lo que inicialmente estábamos diciendo este libro de José Ramón está escrito hace más de 40 años fue su tesis de de su titulación como maestro fue terminado y su tentado en el año 1971 y como un homenaje a su fallecimiento a su partida eterna es que sus hijos han dispuesto a la publicación de esta obra petrigenia juvenil digamos nosotros pero muy seria y muy trabajada por supuesto que está en un proceso de asentamiento de su posición marxista pero es una obra que va a reflejar la cultura teniendo ilusiones en que pasa con cambios en la educación o para transformar la sociedad ¿no? entonces esa dicotomía o también esa dicotomía entre reforma y revolución ¿para qué vamos a hacer reformas si hay que hacer el cambio y la sociedad? cuando también esa tiene una idea el profesor Rafa ha señalado el carácter dialéctico de esa relación y cuál es el papel que juega en la reforma ¿no? que pueden ser reaccionarias pueden servir para mantener el sistema o pueden servir para cambiarlo como está ocurriendo en alguna parte de la Unión América como Bolivia como Venezuela ¿no? que ya se dio el salto que ya se transformó completamente todavía son las mismas condiciones económicas y sociales de esos países incluso lo que va a determinar si es que ya hay una oficina para ese cambio El gobierno y el amor ¿cómo se? todo es pequeño delante de mí pues te diré como yo te quiero y sin medidas y sin palabras con un alfín con un alfín como el abrazo de la lluvia en las montañas como un beso de la mañana así te quiero así como la rabia que cantan en el escenario como un révolu y un tronario así te quiero así como el poeta que acaricia golondrina como el sueño de la vida así te quiero así y tú mi amor ¿por dónde andarás? por el gobierno de la paz temas creo de psicología social inclusive en una de las de las mesas decíamos había una base en casa de base oficiales que se echó para que se se garantizaran los cursos en casa de base de búsqueda con los contenidos de los cursos de temas sociales y desarrollar el área y creo que después creo 4 o 5 años que salió esa base no ha habido nuevamente un proceso como este creo que de lo que hemos discutido tiene que ver mucho con los contenidos probablemente un tema curricular entonces este tema no puede quedar acá nada más sino que tendríamos que seguir continuando avanzando justamente en uno de los temas importantes también de la facultad de la universidad es el número curricular donde muchas veces no participamos no porque no queramos sino por un tema de las autoridades que convocan en vacaciones o no nos toman en cuenta nuestras iniciativas ni tampoco las discusiones y esto el día de hoy es una muy buena discusión temática y eso tenemos que nosotros sistematizarlo para por ejemplo un señor curricular llevar qué es lo que hemos discutido y qué es lo que queremos que tengan los contenidos de la facultad en la currícula muchas gracias Juan Carlos ha sido una buena conclusión alguna otra persona quisiera hacer una evaluación un par más para ya terminar dos más por favor muy buenas noches a todos primero presentarme mi nombre es Enrique participé de una mesa que se llamaba Movimientos Sociales y Conflictos y en esa mesa anoté la sepulencia el querer discutir la política pero no discutirla en términos como se vive sino discutirla de otras maneras y discutimos un tema que me parece muy interesante y que todos más o menos estábamos más o menos entrando en una idea construir una propuesta o construir una posición junto al movimiento social o sea solo si esa interacción de los estudiantes con el movimiento social vamos a poder lograr una buena propuesta creo que en ese marco fue productivo la mesa que hice y ahorita casi ya acabando dentro de la presentación del libro noté que los jóvenes tenemos que perderle miedo a la política he notado eso o sea tenemos que perderle miedo a la política para empezar a discutirla para poder pensarla porque si nosotros la pensamos si nosotros no la discutimos van a haber otros que la hagan por nosotros como es un compañero que solamente convocan a reuniones curriculares cuando nosotros no estamos y yo creo que eso va enmarcado en un tema muy importante de hoy en día que hace mucha falta democracia necesitamos una democracia real hoy en día se apunta a que los políticos tradicionales solamente hagan la política dentro de las cuatro parejas del congreso y no le vinculen a nada al movimiento social yo creo que los jóvenes tenemos el reto ahí y dos por qué no animarse a llamar una segunda jornada de psicología social comunitaria gracias antes de todo buenas noches agradecer a esta universidad bueno yo soy de otra universidad pero más que todo bueno bueno chicos lo que pasa es que a ver yo todo desde que empecé psicología comunitaria he venido en varias universidades y lo que a mí este no sé bueno como decana esta como decana yo lo que digo por qué no es que es muy muy bueno la jornada que ustedes hacen hace poco ha hecho Villarreal pero hay universidades que si hay psicología social pero como no sé que él no les como lo puedo decir no les nace hacer estas actividades y no sé de qué manera este se podrá unir a a todas las universidades ¿no? porque este si bien es cierto a veces hay muchos que siguen el rol pero como que no lo tienen tan ahí no sé decir no lo sacan tanto a relucir entonces yo mi único este bueno que tomo la palabra es por dos cosas una el agradecer de estar acá y dos el hecho de que este ojalá se pueda hacer eso o sea se pueda unir a todas las universidades al menos aquí en Lima y que participen pues ¿no? dicen una jornada ya no solo de una universidad sino de todas ¿no? porque este gesto por decir que nunca lo había visto como ustedes como comparten como esas cosas es muy muy gratificante ¿no? y se ve el grupo de ustedes unidos y siempre se ve y se busca crecer ¿no? como persona yo creo que eso es para mí al margen del tema político que tiene más este quienes tienen otras ideologías yo más voy por eso yo más voy por eso porque quienes se van a beneficiar alguien a cabo en la sociedad de sí con nuestro trabajo bueno eso es todo gracias a todos con la reforma de Córdoba se estableció más bien lo que era la extensión universitaria como una función y lar básico de la universidad para vincular a la universidad con el pueblo para que la universidad devuelva los conocimientos o los devuelva o sea devuelva en educación en conocimientos al pueblo que lo sustenta económicamente a la universidad pública y a la vez también porque el pueblo la sociedad es la base donde se nace donde se encuentran los conocimientos donde tienen que ir los investigadores los científicos los universitarios los académicos a beber justamente desde la fuente las fuentes puras que son que es la realidad y entonces cuando hablamos de responsabilidad social universitaria solamente estamos hablando en un criterio que ya es como se dice la punta de lanza de las reformas neoliberales que se quieren hacer a la universidad de la cual se han hablado y de la cual se han estado criticando en una mesa y tuve la oportunidad de escuchar el resumen porque las reformas que se están planteando están dirigidas a convertir la universidad ya en hacer de las universidades lo que han hecho con las escuelas secundarias es decir de que tu vecino en su garaje puede poner un colegio y esa educación está avalada por el Estado y produce los resultados que tiene ¿ya? lo mismo va a pasar con las universidades ahora cualquier cosa va a poder tener cualquier institución que tenga un local y algunos profesores va a poder decir de que es universidad otorgar títulos y obviamente va a cumplir ese aspecto de la responsabilidad social universitaria solamente como lamentablemente también las universidades nacionales venimos llevando a cabo la extensión universitaria hay que ser críticos con respecto a cómo nuestra universidad hasta ahora no tiene un sistema de extensión universitaria y eso que está en el estatuto y eso que está en la ley universitaria lamentablemente como se dice nos han ido deseducando en esos temas que son básicos justamente para que el pueblo pueda salir a defender a la universidad en estos momentos de crisis universitaria ¿el pueblo acaso le interesa realmente lo que le pasa a la universidad? ven la universidad a sus científicos a sus representantes intelectuales ven la universidad como lo veía en los años 70 80 esos jóvenes idealistas que luchan por la transformación de la sociedad para que se acaben las injusticias en la sociedad y obviamente cuando salían los universitarios también se solidarizaban los sindicatos se solidarizaban las organizaciones populares se solidarizaban las comunidades y ahora no y ahora más bien lamentablemente hay unas pocas excepciones vemos solamente un caso hace unos meses en Yurimagua justamente donde la población se había enfrentado con la policía había habido un muerto incluso porque estaban exigiendo que no se les quite ese presupuesto para que se reconstruya la universidad una universidad nacional ahí donde sí lo necesitan la gente lucha por la educación es necesario hace unos meses también en la en la parada pararon el pararon el metropolitano ¿no? ¿por qué? porque había porque el colegio estaba en ruinas y había sido declarado así por el DECI y este y el Ministerio de Economía les había quitado la partida presupuestal para las refacciones de su colegio los estudiantes los padres de familia salían a protestar por eso es decir pero la Universidad de San Marcos por la importancia histórica y este y nacional que tiene creo que se ha ido desvinculando mucho del pueblo y eso es lo que hay que buscar que reactivar revitalizar en función de la extensión universitaria y no tanto de lo que le llaman la esta responsabilidad social universitaria nada más gracias gracias por el comentario ¿no dice alguien que quiere hacer un comentario más para poder terminar? quiero terminar con un comentario a ver un último un último comentario en realidad la idea de la jornada así como el compañero mencionaba es que de alguna manera otras universidades también se empiecen a interesar por estos temas y se empiece a discutir en otras universidades no necesariamente tienen unas currículas similar a la nuestra y no se desarrolla la psicología comunitaria tal como se pretende hacer acá porque lo tenemos a nivel curricular sin embargo hay todavía mucho por trabajar en ese sentido se busca de alguna manera entablar esos vínculos y que esos vínculos vayan desarrollándose y que de alguna manera también exista comunicación entre los estudiantes de psicología en principio porque estamos desarrollando psicología comunitaria pero en general y también con la sociedad civil en cuanto al tema de los estudiantes de psicología existe acá ya una la construcción de la revista de estudiantes de psicología que partiría a partir del próximo año la idea de esta revista es que no solamente se quede en San Marcos sino que se pueda difundir a diferentes partes de a diferentes universidades del país y que sirva como un medio de comunicación acerca de temas críticos en psicología así como se ha podido conversar hoy la pretensión de esta revista es que pueda existir una comunicación intelectual entre diferentes ensayos que se puedan postular dentro de las distintas universidades y que de alguna manera se vaya forjando este movimiento de psicólogos clínicos comunitarios pero con una perspectiva crítica que es la idea algo que se mencionaba en algún momento de la construcción de esta revista era la importancia del papel la importancia social de la psicología cuando suceden situaciones como conflictos sociales situaciones de discriminación de género etc si en algún momento el colegio de psicólogos se pronuncia entonces la pretensión de esta revista es que surja una comunicación entre psicólogos ya con una perspectiva crítica que a posteriori sea esta representación que pueda hablar desde el punto de vista de la psicología en una perspectiva social muchas gracias bueno vamos a terminar con una una propuesta de reunión para el día 20 más o menos si es que ustedes así lo desean porque lo que queremos es sobre todo que esto continúe y podamos reflexionar un poco más antes de finalizar el año como para cerrar toda esta sistematización de esta jornada construyamos nosotros cuál es la perspectiva que realmente queremos formar la línea de trabajo desde la psicología social comunitaria y en esa desde esa perspectiva también lo que nosotros queremos aparte de esta reunión de sistematizar toda esta experiencia que ha sido hoy día podría ya empezar a articularse lo que sería la segunda jornada para las personas construyen los momentos en los que están nosotros como base 2008 organizamos muchas cosas y gracias a la presencia de estudiantes de base 2011 de base 2012 y base 2013 se ha podido también concretar esta actividad si su presencia no hubiera sido posible tampoco pero esta iniciativa siempre la hemos tratado de llevar a cabo desde el año 2010 en adelante también ¿Cuál es tu balance del evento de Inno? otro balance ¿Qué es el balance? No, que son muy buenos son muy buenos que por fin se ha dicho capitalismo en esta facultad y revolución también y sin miedo sin miedo tú Ronald Diego alguna palabra que te pareció es el momento de tomar la facultad la señora que está encargada de los alimentos como la dispensera ¿Qué es la dispensera? ¿Qué es la dispensera? ¿Qué es la dispensera? Bueno me pareció una experiencia interesante porque nunca la había pasado el hecho de escuchar tantas opiniones y con compañeros de vasos mayores que me pudieron dar más conocimiento de lo que todavía me pareció ¿Qué te parecieron las opiniones? Bueno algunas se fueron por ahí a divagar y otras sí me parecieron muy interesantes ya bueno estaba un poco nerviosa en el comienzo y ahora ya estoy más tranquila creo que ya agarré más cancha también y bueno creo que ha sido chévere porque han venido gente de muchas universidades ha venido también gente de otras bases entonces anteriores y creo que ha habido participación ha habido este debate que era lo que se quería y se ha remanerado la psicología social comunitaria que es lo que el objetivo principal sí me gustó claro que hay cosas que también debemos en errores que hemos tenido reparar en ello para que la próxima sea mejor la participación de la gente se han discutido temas muy interesantes y lo chévere es que se mantiene esa perspectiva es una lanzadora muy crítica y de seguir construyendo y esperemos que se siga construyendo y que el próximo año salga mucho mejor y de más gente acá el compañero ha venido porque quiere hablar supongo yo estoy emocionado estoy emocionado no tengo palabras para escribir no llores no llores no llores ya vendré la segunda no llores bueno esta jornada fue interesante desde el punto de vista que en que se puede establecer por lo menos como decirlo parámetros de la cual a dónde ir porque no tenemos parámetros de dónde partir aunque sea desde mi punto de vista porque desde el momento en que ya acá no había un movimiento de tal de tal consistencia ya se pensó de alguna manera pero no se concretizaba entonces esta concretización de esta primera jornada de reorganización estudiantil y reorganización social en realidad que se quiere trabajar a corto mediano y largo plazo sirve mucho en el sentido de que van a medir más y tenemos la capacidad de construir en ese sentido y sigamos con eso que cosa habla habla bueno fue una actividad donde hubo mucho intercambio de experiencias y mucha difusión importante y ayuda a construir este espacio en la psicología y es bueno porque genera ya un inicio para seguir construyendo muy bien unas palabras gracias sobre la actividad sobre llegué al último casi al último pero me demuestra que tengo que leer muchísimo más porque estaba en algunas partes al menos a Pablo Freire para ver para contrastar lo que los ponentes han dicho y el libro y tú como ingresante ¿qué te parece encontraste la actividad con lo que te enseña en tu segundo ciclo? es que es si estudiamos psicología obviamente es una carrera social entonces obviamente una jornada como carrera social incluso creo que eso debería estar adscrito así o sea algo que no puedas separarlo ni siquiera de la clínica o de la organizacional incluso debe estar ahí siempre en todo en todas las ramas de la psicología no solamente o sea no de una rama específica eso creo que ¿algún aportes sobre el evento? ¿algún aportes sobre tu apreciación sobre el evento? un poquito complicada la manera de pensar desde ello sobre todo ¿quién era el señor que estaba hablando y estaba ¿al de la mesa? esos términos de la liberación de la opresión y eso que lo otro pero muy bonito ¿por qué te parecen complicadas? ¿no las conoces o por qué te parecen que no te cuadran bien? la verdad es que sí las entiendo pero sé que muchas personas cualquiera que llegue a a conocer o a escuchar esas cosas se va a perder hay que hacer que el conocimiento sea más fácil más digerible o sea que hay que mejorar la transmisión estamos hablando de la extensión universitaria a la sociedad y hacerles llegar a conocer todo esto pues es lo más digerible con palabras menos técnicas entonces ya gracias yo estoy muy emocionada porque para alguien que se ha iniciado recién en esto y que está iniciando con todo esto con algo que es construir pues es genial yo estoy muy contenta de tanto aprendizaje gracias ¿algo más? sí que vamos a sistematizar y que vamos a seguir con esto y que definitivamente viene la segunda jornada de psicología social comunitaria de tu canción que siempre fue mi soledad siendo sincero encontré la vida siendo sincero te encontré tocando el suelo pude ver lo que pasó de mi amor cuando te amé busca mi nombre en tu interior y si me encuentras sígueme que no hace mucho que sucedió que te quiten el corazón una tristeza una tristeza una lágrima fría una mirada de dolor y aún no entiendo cómo es que ese beso me sufrió mi corazón una tristeza una lágrima fría una mirada una mirada de dolor y aún no entiendo y aún no entiendo cómo es que ese beso me sufrió o a revolución o a revolución o a revolución en su mejor me sufrió que se me dejó que se me dejó una tristeza una lágrima fría una mirada de dolor una tristeza una lágrima fría una mirada de dolor en su mejor revolución en su mejor revolución